Vibra Oiga Tres décadas Tres décadas No tengo hijos Pero bueno Aquí no es necesario tener hijos Realmente Lo que pasa es que hablarles de algunas De algunos temas Que pueden ser controversiales Sobre las redes sociales Y por eso me gusta tener como Diferentes perfiles ahí Bienvenidos a tres décadas Por ejemplo ¿Qué piensan ustedes sobre Subir fotos o videos Con los hijos pequeños En cuentas públicas? ¿Qué dilema? Yo no le veo tanto a Leo Pues ¡Oh! Yo le veo como Leo Es como Hay gente que O sea Si yo pongo a mi hijo en las redes Pues ahí Era como mi vida Hay fotos ahí Pues en fin Pero yo Yo la verdad Yo le veo a Leo Es como abrirle una cuenta al niño Uy Esa era la otra que le decía Esa 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 me parece peor Peor me parece esa Eso pues Si salgo yo jugando fútbol Ahí en una foto Pues es O con mi papá Mi mamá Pues ahí están Pero Maxi Si tu hijo No sé Si tu hijo Es artista Y canta O no subirías cosas No Mal Nata Mal de hecho No si No 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 Pero en mis redes Puede que sí Como aquí en la audición Aquí en el concierto De mi hijo Pues son mis redes ¿Y en qué punto le abrirías una cuenta? No no Que la habrá Dejar solo Que la habrá Dejar solo No crees que desde pequeño Eso le puede servir No Pero es que ahí David varía A Si están metidos Como ya en En la media Y es Y es un niño Actor Yo sigo por ejemplo El niño Que de la nueva serie De los años maravillosos Y cuántos años Tendrá 13 Pero pues me divierto Porque seguramente Alguien se las maneja Y pone Sus escenas en el set Si es un niño Artista Si Pues se necesita la red Para la difusión Con supervisión De sus padres Yo solo digo que es que Yo siempre he dicho una cosa A mí me da risa la gente Que No se mete en mi vida Es la gente opina Y pues Lo que uno muestra En redes Es lo que uno tiene que estar dispuesto A que la gente David Se refiere a Carolina Cruz Y sus opiniones Eso ¿O no? ¿Qué? No Digo Digo en general Maxito Que es el riesgo latente O sea Yo Volviendo repito Claro Aquí es donde nace el debate Y cada uno tendrá su punto de vista Pero a mí me parece que El tema Volviendo al tema de los niños Me parece que es un tema Por ejemplo Lo que voy a decir Va a sonar triste Y es triste Pero en un país Como Colombia Tener Que un niño Tenga ese nivel De exposición En una república David lo ve como peligro Yo a veces lo veo como abuso Entonces El punto de Dios Un papá que le abre redes A un niño Y yo sí conozco Por ejemplo Un conocido Que está en la farándula Vi que ya Su hijo tiene ocho años Y le hizo un canal de YouTube Explicando juguetes Entonces yo pillé ahí Que no es el niño Al que le gusta Ese canal Si no el papá Está buscando un nuevo negocio Pero si el niño lo disfruta A mí me parece que está súper bien Pero sí Pero a veces uno ve como forzado Ya como el canal Así muy producido Y todo Y como No lo sé En fin A ver ¿Ustedes qué piensan Cuando uno tiene un contacto En una red social Y recibe un mensaje Para que le ayude En una votación O en algún concurso Digital Pues yo he sido de esas Solo una vez Pero A mí me da mucha pena No, a mí me da piedra A mí eso Y que me ofrezcan boletas Si de pronto es Poyito Yo le digo Poyito Mira es que Necesito ganarme este celular Por favor Dele like Pero si no lo conozco Enviarle el mensaje Como que sí No A mí eso Y que me ofrezcan boletas Para rimas Me incomoda Pero si soy yo ¿No le harías like Por mí Poyito? No No Es como si tú llegaras Y me ofrecier No Pues puede que sí Nata Pero va a ser igual De incómodo Que si llegaras A ofrecerme una boleta Para una rifa Pues es incómodo Pero porque te conozco Deberías ayudarme ¡No! No Hay cadenas Whatsapp con links Sí Sí, claro Que le mandan el link Y listo y todo ¿Qué piensan ustedes esto? Ventilar Tus dramas personales A través de las redes Problemas familiares Conflictos de pareja Peleas con amigos Todo esto Me parece Muy Paila Yo no me había aguantado Las ganas Y antes lo hacía mucho más Ahora casi no Pero antes Lo hacía mucho Pero yo creo que es una costumbre Muy millennial Ventilar toda la vida Hasta cuando se hacen Y no se hacen cosas Uno quiere que lo vea Esa persona Pero no es capaz de no decírselo Pero Nata No sé Yo por ejemplo Pero no Maxito Yo digo que no es millennial Porque conozco personas de 40, 45 años Que lo hacen O sea el sábado No tiene nada que hacer Y en las historias de Instagram Uno ve Aquí con los pies en la cama Y ahí No sé Por ejemplo Yo visto a mi sobrino Y dice Uy no que boleta Este más Mira esto es lo que puso O sea Creo que Yo digo Que es un tema más de personalidad Que realmente edad Sí Sí yo creo O sea es un tema más de Pero Nata A ti que te O sea Es necesario O sea Tú lo interpretas como No es necesario Pero es un gustito Que uno a veces se da Pero tú le interpretas como Un indirectazo En redes Sí Sí Como un indirectazo ¿Qué qué? Y uno mira A ver si esa persona lo vio Como Tómalo Lo miraste Lo leíste Perro Y no crees que el precio que pagas Es muy alto ¿Qué precio estoy pagando? Estás pagando Pues Que ¿Qué pasa? Que estás exponiendo tu vida Nada pasa Que te diga no Que es parchada Nathalie Gavanzo Más que una de aquí en la radio Nada pasa Es comenzar con Vibra en las mañanas Sí ya que va Volvemos a Vibra Y seguimos hablando De algunas opiniones Sobre el uso de redes sociales Para ver ustedes Qué piensan Cómo lo ven Por ejemplo Publicar fotos De todas las comidas Antes de comerlas Eso soy yo Si no eres un foodie ¿Para qué? Pero si es algo muy rico No le creo más que a un foodie O sea yo no pongo nunca nada Pero un día Yo ayer encontré Marxito se me dice A ver si mal o no Yo ayer encontré Bueno ayer no Ya es la segunda vez que voy A un restaurante Que es muy barranquillero Pero O muy costeño Y que está en Bogotá Atendido solo por costeños Y además chefs costeños Y venden una posta cartagenera No me digas Y yo la compartí Y casualmente No puse el nombre del restaurante No Pero varias personas Eso le iba a decir Pero ¿Cuál era la intención? ¿Mostrar que estaba comiendo rico? O sea Por ego tuyo O ayudar a la gente A llegar a este restaurante No posteas ni siquiera el nombre Ni la etiqueta Ni nada ¿Para qué? No Nada Es que ya He hecho la tarea De poner el nombre del restaurante En otro posteo En la primera visita Que hice Y pues no quería parecer Que me estaban pagando Por eso Entonces simplemente compartí La posta cartagenera Nunca vi la primera publicación Solo he visto esta Ah bueno Ahí sí Si te la perdiste Ah no la Ah ya había ido una vez Pero Sí, sí, sí Mira acá tiene otro Un video de una hamburguesa Y tampoco dice De dónde es Sí, sí, sí Bueno entonces la próxima La voy a poner ¿Y ustedes qué piensan en general? Sí, sí, ¿por qué? De los que ponen fotos de comida No, yo sí como algo Que me sorprenda Yo Yo como que pongo la ubicación O a dónde estoy Uy Max Se ha puesto unas cosas tan ricas Uy Max Uy si ven No, de verdad Unas hamburguesas así Pero yo sí Y volví aquí Sí, sí Volví aquí Caigan ¿Qué piensan ustedes De las personas Que se involucran En debates políticos En redes sociales? Uy eso sí es tiempo perdido ¿No? Sí, sí A veces entro Hay que soportar Los cuentos de noticieros Y periódicos Y todo eso Hacen posteos Y siempre entro A ver los comentarios Porque me divierte mucho Como la gente pelea Entre sí Es que alegar sí Me parece pelle Porque entre bandos Hay mucho pendejo En todos los bandos Entonces qué bobada Uno desgastarse Alegando con pendejos Que uno no conoce Pero lo que sí Pero lo que sí me parece Importante es Compartir situaciones Para hacerlas visibles ¿Sí ve? Eso sí O sea Si entran a un perfil Hay gente compartiendo Situaciones que quizás Los medios convencionales No comparten tanto Entonces yo sí digo Vale la pena Como Uy este policía La embarró Pero si alguien te critica Por eso No te vas a poner a Pues a Eso sí Como hay cosas Que necesitan Que se visualicen más Entonces Yo pienso que vale la pena Compartir ¿Qué piensan ustedes De la gente Que hace publicaciones Haciendo ejercicio? Oiga En el gimnasio Yo defiendo mucho Las publicaciones De pareja Haciendo ejercicio De si están embarazados A mí me parece chévere Cada quien Tiene derecho a compartir Lo que hace feliz Lo que le gusta Una vez un amigo Varela Puso Un antes y después Como de tres meses Entonces es que antes Y ahí como chupando barriga Cierto Con el pezón un poco En fin Tan bello Y él después Era igual Seguramente para él Había un cambio Para él había un cambio No, no Yo busqué las cinco diferencias Y no pude Dos días Para él Para él Pero claro nada Pero qué triste El cambio Solo lo note él Todos los del colegio Viendo la foto de Varela En el chat interno ¿Qué opinan de Varela? No Es comenzar Con vibra En las mañanas Repetiste la foto delante Ustedes no me gustan a vos Casi la en barro ¿Qué opinan de Varela?